Somos muy conscientes de lo que en el ámbito económico incide también una medida de estas. Hemos debatido y se ha debatido por parte de la Comisión Técnica, en base a la opinión de los expertos, si merecería la pena una fórmula intermedia, una medida intermedia de un cierre a un horario determinado, manteniendo lo que es el horario de las nueve de la noche también para el servicio de la hostelería y restauración. Bueno, en los análisis caben muchas opiniones, y entre nosotros también hemos tenido todas las opiniones, pero hemos llegado también a la interpretación de que, primero, el sector de la hostelería, como tal sector, no es el culpable y no hemos de estigmatizar al sector de la hostelería. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. Siendo así, lo que sí intentamos resumir es que el riesgo de transmisión comunitaria está en cuanto mayor contacto social de manera indiscriminada y no regulada se dé. Y es en el ámbito de la hostelería donde se da este riesgo mayor que en otros sectores. Gracias. 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 Gracias.